Martínez Chambao 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 Como si que vieron señoras y señores Prepárate Prepárate Bienvenidos A esa gran celebración Prepárate Prepárate Bueno y pero muy buenas noches Estamos iniciando Imagina 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 Chambao Continuamos adelante Hoy en este día Hoy estamos con la gente de Toluca Hoy estamos con la gente de Puebla Párate Vamos a la pista Vamos a la pista Venga la música Vámonos al centro de la pista a bailar venga Ya viene el robot Ya viene el robot Viene la partida de Parcel en breve Ajá Cochale Cush Toda la bandera chambedora, vainadora Toda la gente de Toluca La gente de Acrisco de las Bellas Flores La gente de Acrisco de las Bellas Flores Esas noches presentes Vamos a la pista con sabor La chica cumbia La chica cumbia Así suavecito, suavecito Algo de lo nuevo, 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 venga La chica cumbia Retumba bien perrón Vamos a amarnos Vamos a amarnos Vamos a amarnos chiquitito Se lo debo De lente más cachondote Juanito Lai Sonideando en Nueva York Inquieto TV Barrio Sonidero TV No presentes No presentes las cámaras Hoy de Nueva York Es un chico de más chambas Ajá Desde Los Flamos Avenida nos salimos A la Kiss Howie llegamos Esto lo dice toda la banda Cuatro ya es presente Ya llegó toda la cuatro, cuatro, cuatro Atentamente el Penny Chamba oh, chamba oh Siempre chamba oh, chamba oh Ángel Ya llegó ese Penny Esa noche para el Penny Te acuerdas de Con un chambasote, bien perronzote Chamba oh Y regresó a ti Esa noche Perdón si me atreví Es que Yo no Me pude vestir Venga lo hacemos de estreno Venga Como dice, como dice, como dice Para la festejada de hoy 16 Primaveras Kelly Flores Los Chambelanes Cristo Fernández Fernando Martínez Cristian Hernández Cristian Hernández Jonathan de Jesús Rodrigo Castellanos Los Chambelanes El día de hoy Los Padridos Por el señor Miguel Flores Lucía Mello Toda la familia Mello, familia Flores Siempre Chamba oh Siempre Chamba oh Siempre Chamba oh Chamba oh Chamba oh Chamba oh El sonido que retumba perron O quien se No lo crea Venga la cumbia Sonido pasión latino Compadre presente Ya nos está acompañando Música Música Esa noche que te conocí No pude dejar de pensar Para la abuelita de la festejada Juana Velásquez Música Y es que cuando yo te vi Te juro parecías un ángel Vamos salud para los niños Dime si tú Elena, Erin, Miguel Fernando, Blanca Esa noche Quien, quien te besó a ti Esa noche Perdón si me atreví Es que yo no Me pude resistir Que bonita noche que a mí Que bailan las luces Y nunca soltarte Esa noche el machamba Con la gente lo quita la bella Yo quiero gozarte Dame ya tu mano Vámonos a Marte Quienes obtenerte Y nunca soltarte Aclisco de las flores Vida siempre va a morarte Si señor Yo quiero gozarte Dame ya tu mano Vámonos a Marte Vámonos a Marte Amarte Inquieto TV En la pista Bailando Y el chambor retumbando Chamba Otro cachito para Juanito Lai El famoso Matrix Los infamosos del barrio ¿A quién? ¿Quién te besó a ti? Esa noche Juanito Lai La chamba manía Desde la urbe de hierro New York Yo quiero tenerte Y nunca soltarte Y toda la vida Siempre valorarte No quiero perderte Yo quiero besarte Otro cachito Vámonos a Marte Algo de la música romántica La chica cumbia Siempre valorarte No quiero perderte Es un tema con sabarte Dame ya tu mano Vámonos a Marte Toda la bandera Chameadora, bailadora Buenas a más El número Es más el tema Hoy en este programa Para él Queremos una más o menos Ordenión especial Gracias